hola qué tal amigos para los que no me conocen mi nombre es javier córdoba y bienvenidos a su canal de javi cripto su canal para ganar dinero con las cripto monedas si no estás suscrito a este canal yo te invito a que te suscribas a que actives las notificaciones para que si puedas estar al tanto de todo nuestro contenido que publicamos a diario así como también te invito a que te unas a nuestras comunidades de telegram donde estamos activos 24 7 para que si puedas estar al tanto en caso de que nosotros no podamos publicar un vídeo en dicho momento de alguna oportunidad para poder generar ingresos dicho esto vamos al vídeo hola qué tal amigos bienvenidos sean nuevamente su canal para ganar dinero con las cripto monedas con el mundo blogging en esta ocasión y en esta oportunidad voy a traerles otro método gratuito para que puedan ganar lo que es el token tnc como pueden observar nosotros hace una semana subimos un vídeo de la aplicación móvil que se llama real research donde con esa aplicación vamos a poder estar ganando tokens tnc que actualmente este token ha subido lo que es su precio actualmente tiene un valor de 0.059 centavos de dólar y anteriormente tenía un valor de 0.040 ok fíjense lo que ha subido en una semana y es que este token actualmente está en el rank 226 de la coinmarker cat por lo que son todas las redes por lo que son todas las comunidades de telegram y está muy pero muy interesante ok en esta ocasión no voy a hablarte mucho de esta aplicación móvil ya que si tú deseas ganar con esta act móvil aún está disponible y puedes acceder a este vídeo para observar lo que es el tutorial completo en esta ocasión vamos a estar hablando de un nuevo exchange que va a salir a lo que es el mercado o que ya salió al mercado y con este nuevo exchange está realizando lo que es un airdrop en convenio con lo que es el grupo de tnc coin y están realizando un gif away de promoción de pre lanzamiento de este nuevo exchange fíjate lo que nos dice por acá en la cuenta oficial de twitter noticias emocionantes tnc group estamos orgullosos de anunciar el evento de pre lanzamiento y sorteo de aladdin exchange de tnc una próxima plataforma de cripto exchange unete a aladdin y recibe millas como recompensa por pre inscribirte vas a obtener lo que son 100 m instantáneo ok fíjate que acá nos entregan lo que son los pasos son tan sencillos como acceder al link y te voy a dejar en la descripción de este vídeo o al link de algún compañero que te invite a unirte a este nuevo exchange va a hacer clic en sin obviamente luego de colocar lo que son tus datos de registros vas a recibir instantáneo 100 miles 100 m como puedes ver acá y luego de eso debes de confirmar lo que es el correo y si quieres puedes recibir 20 m más por cada amigo que tú invites y cumplan estos pasos te repito los pasos muy pero muy brevemente va a acceder al link y te voy a dejar en la descripción te va a dirigir hacia esta ventana como puedes ver este es mi enlace de referencia puedes dejar este código o colocar el de algún colega tuyo acabas a colocar lo que es tu correo electrónico acabas a crear una clave ojo esta clave debe contener lo que es un carácter especial minúsculas y mayúsculas así también como números para que quede claro allí debes de repetir lo que es la contraseña marcar estos dos recuadros marcar la casilla de no soy un robot y hacer clic en confirmar seguido de si te van a enviar lo que es un correo electrónico como este que ves en pantalla va a hacer clic acá en nick y luego de eso ya tu cuenta va a quedar activa te vas a lograr con tu correo electrónico y tu contraseña como pueden ver es un exchange está en pre lanzamiento y fíjense que acá tienen lo que es el evento donde básicamente si yo hago clic acá fíjate que acá me muestra lo que es mi saldo de 100 m fíjate que un m un millage equivale a un tnc quiere decir que están otorgando 100 tnc solamente por registrarte y 20 tnc por cada amigo que tú invites que quiere decir esto que 100 tnc por 0.059 que es el precio actual equivalen a 6 equivalen a 5.9 casi 6 dólares por sólo registrarte en este exchange y si colocamos 20 tnc por 0.059 esto va a equivaler a 1.18 dólares una cantidad sumamente interesante ya que los pasos son muy sencillos de completar y actualmente no están solicitando que completemos lo que es el k y c pero debemos estar bien atentos allí en caso de que lo lleguen a solicitar para nosotros poder retirar lo que son nuestras monedas ok fíjate algo interesante que dice acá dice el log 100 m esto quiere decir que estos toquen en este momento están bloqueados cabe mencionar también que este airdrop va a durar lo que es un laxo aproximado de 60 días y luego de eso estos toques podrán ser liberados según lo que es el tnc group y según este exchange ok esto comenzó lo que fue el 31 de diciembre y fíjense que actualmente ya es 13 de enero cabe mencionar que si los toques que ellos tienen dispuestos a repartir para este evento se acaban mucho antes de estos 60 días obviamente el airdrop va a culminar y podremos retirar las monedas mucho antes ok si deslizamos un poco hacia abajo tenemos lo que es nuestro referal y que sería como nuestro código de referencia y acá tenemos ya lo que es nuestro enlace de referencia directo sumado a nuestro código ok bien amigos espero te haya quedado muy clara esta información recuerda que también puedes ganar tokens tnc con esta aplicación móvil en la descripción también te voy a estar dejando lo que es el tutorial por si lo que observar para que tengas estos dos métodos para ganar tokens tnc que al momento ya es una cripto listada en muchos exchange y básicamente ya lo podemos cambiar por cualquier otra cripto moneda cualquier duda cualquier percance que puedas presentar te puedes poner a lo que es nuestra comunidad en telegram que por allí te vamos a estar atendiendo resolviendo lo que es tu duda sin ningún tipo de problema dicho esto sin más que decir sin más que agregar un saludo nos vemos en un próximo vídeo y